En el análisis de rutina, el nivel de calcio total no nos daba ningún indicador. Generalmente, digamos, los que están ligados al espectato era lo que realmente hacía mantener la fruta de buena calidad. Normalmente encontramos niveles de calcio adecuados, pero realmente había fruta con daño visible, principalmente en las pomás y el bitter pit, famoso, digamos, por la deficiencia de calcio. Y los depósitos de calcio, en total, no se podían diferenciar realmente cuál era el daño. Calcio realmente que está en la pared y en la estructura de la pared celular es ligada a los espectatos de calcio. Van a poder determinar los lugares de destino donde llega la fruta. Mientras mejor condición nutricional y equilibrada tengamos, va a poder resistir mucho más tiempo en el transporte y en la llegada a destino. Cuando hay un desequilibrio nutricional y las plantas son débiles, es lógico que realmente van a ser mucho más afectadas por las enfermedades. Por eso es que es importante el análisis de frutos. Yo lo llamo, digamos, a hacer el análisis porque realmente esta herramienta nueva que hemos implementado le permite tomar decisiones correctas al productor. Para poder lograr extraer el calcio ligado, hay que extraer el calcio total, el calcio soluble y el calcio ligado por separado porque está ligado a los espectatos de calcio. Y la diferencia entre el total, el soluble y el ligado se saca realmente el calcio que forma parte de la estructura de la pared celular. Ya estamos entregando estándares definidos en fruta de buena y mala calidad y hay que considerar también en que entre cada especie las variedades también influyen bastante. Hay algunas muy sensibles a la falta de nutrientes, como hay otras que son más resistentes. Bueno, en desarrollar la metodología nos demoramos tres años, pero llevamos entre cuatro o cinco años validando esta técnica con ensayos en campo y nos ha dado muy buenos resultados. El laboratorio aproximadamente se demora entre una semana y diez días. Nosotros recomendamos 15 días antes de la cosecha realizar el análisis para poder determinar y clasificar la fruta de buena calidad. Y la fruta que no es tan de buena calidad como para desprenderse luego de ella, ya sea en el mercado interno o que vaya a lugares más cercanos. Ese es el momento ideal y que sea un muestreo bastante representativo del cuartel que estamos muestreando. Bueno, 15 a 20 días antes de la cosecha ya hay un diagnóstico claro de la calidad de la fruta que vas a obtener.